Este Lamborghini cuesta más que tu casa. Escúchelo rugir. ¡Oh! ¡Oh, increíble! Es gruñón. E invitamos a 100 jugadores de Minecraft. El que construya el auto más épico, gana un Lamborghini real. ¿Qué? ¡Servidor, dispersa a los jugadores! Y ahora los 100 jugadores de Minecraft tienen su propia tierra. The Age of Dragons. ¿Qué está pasando aquí? Este va a ser un Rayo McQueen gigante. ¡Sí! Sí, ya no tienes que decir nada más. ¡Felicitaciones! Solo para que sepas, estos dos jueces de aquí están sesgados. Les gustan las caricaturas. Tengo que ser el mediador. No puede ser. Si este tipo está haciendo la máquina del misterio... No, no, no. ¡Así está la cosa, Jimmy! ¡La máquina del misterio es un auto! ¡Maduren! ¡No es posible! ¡Hay un Lambo en la fila! Viejo, empieza a construir. ¿Qué tal si alguien construye múltiples autos, Chris? ¿Le quitamos puntos? ¿O le damos puntos? Oye, DevPanda1024. Hola. ¿Cuál es tu estrategia? Un Lamborghini espera. Solo voy con la corriente. Oigan, va con la corriente, ¿entienden? Oye, es un desafío de autos. Concursantes, tengo un Lamborghini y uno de ustedes lo ganará. ¿Sabes qué prefiero en vez de un Lamborghini? Conocimiento. ¿No había visto a nadie construir un auto así? Hola, Cow. ¿Qué opinas sobre construir? Esta es la cosa más costosa que voy a arruinar. ¡Confianza! ¿Vieron lo cool que luce ese Lamborghini? ¿Es el tractor? ¿Creíste que era el tractor del Lamborghini del video de la caja misteriosa? No, de hecho, es el Lamborghini que estaba a la izquierda. Haré a mí mejor... Muy bien, ¡vamos! Quedan 45 minutos. ¿No tendrán tiempo suficiente? Mira a este tipo, está recomenzando su construcción. Tiene 45 minutos, lo tiene. Lo veré para creer. ¡Oye! ¿Te enseño algo divertido? Sí, por favor. ¡Troll face! Este auto me asusta. Es el auto de Carl. Ok. Oigan, ¿este es un auto hamburguesa gigante? ¡Ay, es el cangremóvil! ¡Es el cangremóvil! ¡Wow! Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Estoy haciendo el auto de Bob Esponja. Ok. Sin pepinillos, por Chandler. Ni siquiera está aquí. Él se quedó dormido. Si es así, le pondré pepinillos. Sí, ponle pepinillos. ¡Caramba! Miren todos esos autos. ¡Oh, están teniendo mucho progreso! Miren esto. ¿Cuánta creatividad hicieron autos de juguete? Oigan, miren. Ese tipo hizo una carretera. ¡Mírenla! Noten cómo cada espacio es concreto gris, excepto por este tipo. Ni siquiera ha empezado a hacer un auto. Tengo una sorpresa genial para los concursantes. ¿Se la imaginan? Apuesto a que es molesta. Es muy tonta. Ahora hay llamas por todas partes. Ah, miren eso. Cada concursante tiene una llama. Miren, lo haré otra vez. Ahora todos tienen tres llamas. Incluyan llamas en su construcción. ¿Cómo haces que las llamas sean parte de un auto? ¡Imaginen! ¡Ay, no puede ser! ¡Es el auto da baby! ¿Podemos hacer que gane, por favor? Chicos, vayan con una persona al azar y mírenla. Ah, muy bien. Ok. Ya vacié sus inventarios. ¡Espera! ¡No! Espera, ¿vacías de los inventarios de todos? Sí. ¡Qué malvado eres! ¿Cuánto tiempo les queda? Treinta minutos. ¡Santo guacamole! ¿Qué tal si sigo vaciando sus inventarios así? Serías un tonto. Este tipo va de auto en auto luciéndose con su llama. Espera, está robándose las llamas. ¡Poly Pocket sesenta y... ¡Él está robando su llama! ¡Es Polly Pocket sesenta y nueve! Es un mundo injusto y capillamista. Pensábamos que era una competencia de creación de autos, pero liberamos a la mafia de las llamas. ¡Ya mafia! Hobbs L-O-L. ¿Qué estás creando? Una nave espacial futurista. Quien construye el mejor auto gana, no una nave espacial. Bueno, pues es un autobolador, eso es. Y lo más importante, ¿dónde están tus llamas? ¡Se me escaparon! Quedan veinte minutos en la competencia y esto es todo lo que han construido. ¡Es una locura! ¡Santa vaca! Chicos, 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 ahora entendí por qué todos perdieron sus llamas. Este tipo enloqueció y se robó todas las llamas de la gente. Muy bien, ahora todos tienen náuseas. Ay, no, viejo, esto sí que me provocará náuseas. ¡Más náuseas! ¡No! Un Lamborghini de diamantes con llama de diamantes. ¿No es extraño que nadie haga un Tesla? Estoy volando hacia un Tesla mientras dices eso. Oigan todos, les quedan diez minutos y uno de ustedes ganará un Lamborghini. ¡No puedo creer, no puedo creer! ¡Santos, uno de los Lamborghini! Caballeros, ¿a qué se parecen estos? A los autos normales de Minecraft. Pueden conducirlos. Oye, ¿por qué eres más rápido? ¿Por qué el mío va tan lento? ¿Por qué el tuyo es más veloz? Porque yo nací para la velocidad. El mío es como un Transformer aplastado. ¡Ah, es muy veloz! ¡Me atasqué! Más una hora y el auto de Baby se ve igual. Como debe ser. Nos quedan 162 segundos exactamente. ¡Wow! No es mi primer rodeo. ¡Esto no es un rodeo, es la creación de autos! Les regalo a mis amigos. Él hizo un Transformer. Creyó que estaba haciendo algo. Me da lástima. Cinco, cuatro, el tiempo se acabó. Y antes de juzgar las 100 creaciones, Carl, ¿cuáles son tus criterios? Sobornos. Seguramente molestarás a algunas personas. ¿Cuáles son los tuyos, Chris? Divertirme. Yo juzgaré por originalidad y esfuerzo. ¡Ay, qué! Primero tenemos el Mini Lambo de Nicky Overlord. Las llamas lo conduce. Esos son dos puntos extra. Yo voy a darle un cuatro. Viejo, ¿y es estándar? Ah, cinco. Es un cinco. Yo voy a darle un seis. Significa que tiene dieciséis. Podría no ganar esto, pero buena suerte. Y el siguiente es un Monster Truck. Está cool, pero tuvieron mucho tiempo, solo que hay mucho espacio. Y no tiene ningún interior tampoco. Ah, sí, le daré un cuatro. Ni siquiera tiene interior. Cuatro. Ah, yo le daré un cuatro. Este es un autobús escolar. Es el autobús mágico. Así es la cosa. El interior es un poco opaco. Está muy cool, pero voy a darle un siete. Hicieron un buen trabajo. Siete. Y yo, la voz de la razón, no voy a ceder. Voy a darle un cinco. Solo porque hicieron un auto de una caricatura no significa que hicieron un esfuerzo. Las semillas de sésamo. Él puso semillas de sésamo. Me gustan las llamas conductoras. Y se llaman Patricio y Bob Esponja. Tiene mucha creatividad. Ah, es ese. Oye, ven aquí. Gary. Me gusta cómo cuidó a las llamas y les puso nombre. Voy a darle un seis. Yo voy a darle un ocho. Sí, se saca un ocho. Bueno, eso nos da un total de veintidós. Colocándolo en primer lugar. Este auto se ve increíble. Y además de eso, tiene un autobús. ¿Para qué sirve ese autobús? Como sea, si fuera solo el auto, le daría un siete. Pero también le añadió el autobús. Así que voy a darle un siete y medio. A mí también me parece entre un ocho y un nueve. No puedo decidir. ¿Qué? Primero que nada, tiene un cementerio sin razón. Ok, ¿sabes qué? Carl me convenció. Te ganarás un cinco por culpa de Carl. Ok, voy a darte un nueve. Eso suma un total de veintiuno y medio. ¡La mitad! Ah, sí. ¿Olvidaban cómo se ve el auto por el que compiten? Miren esto. Y así es como suena. Esto no es broma. Este es uno de los pocos autos. Y me gusta cómo están las llamas haciendo... Sí, la decoración del lugar. Llama guini. Eso está genial. ¡Ay, no! No hay ni medio. Ahora sacará como un cinco. No hay una base del auto. Ni siquiera hay un motor en el auto. Solo tiene muchas llamas encima. ¡Cinco! Siguiente. Ahora, el momento que todos han estado esperando. El auto da baby. ¡Vamos! ¿Tres, cuánto le pones? ¡Diez! Yo le daré un cero de diez. No puede ganar. Aunque no pueda ganar, también voy a darle un cero de diez. Storm Climber. ¿Qué? ¿Se te agotó el tiempo? ¿Por qué no pudiste terminar la parte superior? Tal vez. Es una hamburguesa de queso, ¿verdad? Así es. ¿Y por qué tiene carne, pero hay unos pollos? Estábamos teniendo una guerra de huevos. Tal vez si hubieran pasado menos tiempo teniendo una guerra de huevos y más tiempo construyendo su auto de hamburguesa, hubieran terminado la auto de hamburguesa. Sabía que no iba a ganar. Storm Climber, al menos te ganaste el corazón del público. Estoy orgulloso de hacer eso. ¡Oh, miren eso! Este está muy cool. Moramo, cuéntanos de tu creación. Es como un vagón impulsado por llamas. Ay, no puede ser. Eres un genio. Oye, está genial. Me gustan las ruedas. Tienen mucha creatividad. Amo, si pudieras calificar este vehículo, ¿cuánto le pondrías del uno al diez? Creo que un ocho. Entonces, eso yo también. Esto es lo más creativo. Se merece un nueve. Nueve. Eso te suma un veintiséis, señor. Y significa que vas en primer lugar. ¡Jimmy! Sin duda, este es uno de los autos más creativos, Jimmy. Todas las llamas son personajes diferentes. Y además, mira, también tiene un Scooby-Doo. ¿Le pusieron también sus nombres? Siendo honesto, si las hubiera nombrado, si hubiera lucido más, hubiera sido perfecto. ¡No! ¡Mira aquí! Scooby-Doo. ¡Yes! Listo. En serio, quiero darle la nota perfecta, pero no les pusieron nombres a las llamas y voy a darles un hoyo. Duffkins, en una escala del uno al diez, ¿qué tan épico crees que es? Es como un 7.5. Ok, pues mi voto es de 7.5, lo cual te coloca medio punto debajo de la persona en primer lugar. ¿Por qué no confías en tu fabulosidad, viejo? ¡Esto es muy épico! ¡Estoy devastado! Moramo, ¿sabes por qué volviste al monitor? Quedé en segundo. De hecho, estás en tercero. ¡Aww! Y por tercer lugar, me refiero al primer lugar, ¡te ganaste un nuevo Lamborghini! ¡Increíble! Ya volvimos con el Lamborghini y tengo a Amo en Discord. Amo, ¿puedes escucharme? Sí, te oigo. ¡Aquí está tu nuevo Lamborghini! No puedo ni escuchar, es mucho ruido. ¿Qué? ¿Qué opinas del auto? Me quedé sin palabras.